hola amigos bienvenidos a mi canal cocinando con maria tabares pues yo aquí estoy muy feliz compartiendo quiero compartir con ustedes este logro que tu que mi cocina pasó la inspección y tengo ahora mi permiso para cocinar y pues estoy muy contenta muy feliz este es un vídeo muy corto pero quería compartir con ustedes toda la felicidad que siento estoy muy feliz que ahora tengo mi permiso para cocinar y vender muchas gracias por todo el apoyo que me están dando muchas bendiciones y pues gracias por por apoyarme por siempre estar ahí conmigo y pues es todo yo creo lo que lo que quiero decir es yo sé que es muy cortito el vídeo de unos cinco minutos o menos pero pues sólo quería enseñarles tuve muchos obstáculos muchas piedras en mi camionas que me ponían muchas trabas para que yo tuviera mi papelito pero pues estoy feliz ahora porque con dios todo se puede con la fe que uno tiene todo se puede yo siempre dije lo voy a lograr lo voy a lograr porque no estoy haciendo nada malo es muy grande y dios me hizo el milagro mi virgencita de guadalupe y todo se puede y yo me siento muy orgullosa de mí misma yo sé que no debo de decir esto a lo mejor pero yo me siento muy orgullosa de mí misma porque yo sin saber mucho leer sin saber mucho escribir luché por lo que yo quería y pues lo tengo ahora y ahora si nadie me va a poner trabas nadie me va a poner obstáculos porque estoy dispuesta a votarlos a la basura y pues quiero decirles que no se den por vencidas que podemos lograr todo lo que queramos no importa que que la gente hable de nosotros que nos critique que digan hasta lo que no es que inventen lo que quieran inventar de uno que uno no teniendo la fe muy grande en su corazón y sabiendo quién eres tú que quién es esa mujer o quién es quién es ese hombre y sabes lo que vales pues no nos debemos de dar por vencidas yo a veces ni entiendo lo que me están diciendo los inspectores cuando vinieron yo no sabía ni lo que me estaban diciendo pero gracias a dios tenía mis hijas a mi lado que ellas me estaban traduciendo y muy orgullosa de mis hijas porque siento que todavía no se avergüenzan de mí porque no sé hablar inglés lo quería compartir con ustedes toda la felicidad que siento que hasta quisiera tenerlas todas aquí enfrente de mí echarnos un cafecito y poder estar platicando con ustedes y pues hablé con mi papá con mi mamá y me dijeron que están felices que se sienten orgullosos de la hija que tienen tienen muchas hijas de todas están orgullosas pero pues en la mañana me dijo mi papá que estaba muy orgullosa de mí y que él sabe la hija que tiene que no importa que la gente diga una cosa que diga otra de mí él sabe el valor que yo tengo sabe la hija que yo soy y pues los quiero mucho espero y les agrade mi vídeo suscríbanse compartan y los espero para la próxima vez dedito para arriba nada para abajo adiós y pues ahora mi vendimia se llama la vendimia cocinando con maría tabárez